Cuando la patrulla del cuadrante del barrio Villa Dariana se encontraba realizando labores preventivas, las voces de auxilio de una mujer los alertan y acuden en su ayuda. Al llegar advierten que un hombre se daba la fuga en una motocicleta, la comunidad lo señalan de haber cometido un hurto, por tal motivo los policías lo alcanzan a pocas cuadras y lo detienen. El sujeto es Albert Menko Rodríguez, 22 años, quien se movilizaba en una motocicleta de placas UFH41C. Al momento de realizarla, el registro le encuentran en su poder un arma de fuego tipo revólver marca Smith-Wixson, calibre .38 sin número de serie, sin presentar permiso para porte o tenencia. Además se le encuentran 500 mil pesos en efectivo, los cuales aparentemente acaba de hurtar a una ciudadana. Al verificar los antecedentes de esta persona, se pudo constatar que había pagado tres años de prisión por el delito de porte ilegal de arma y hurto. De igual manera, se encuentra actualmente con presión domiciliaria. Pese a ello, continúa delinquiendo. Capturado y arma de fuego fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno Uribe y Dupar por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones o explosivos, y el dinero se le entregó mediante acta a la víctima. Nuevamente fue recapturado alias El Menko. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz Cesar.